Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 3 multijugador y bueno aquí estamos probando o yo mejor dicho probando el micrófono de mi nuevo casco y bueno vamos a ver que tal, a ver que tal, a ver este mapa no lo conozco eh, unas ruinas aztecas no diría yo, bueno ya me están dando por ahí, por ahí, toma, popilla, popilla, popilla uno, bien, pues a ver, ay me la has quitado chaval, lo iba a matar yo, lo iba a matar yo, 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 yo yo, 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 a ver, aquí había gente por algo, no, porque aparecerían por aquí muchos, pero eso me, vale, eso es verdad porque me acaban de aparecer, ah, bueno vamos a ver que tal, si ganamos la partida o no, aquí la gente no revive, no sé por qué no, no le gusta revivir y algo extraño, algo muy extraño vale, nada por aquí, de momento tomamos esto como seguro eh, vale, nada, eh, vale, nada, eh, bueno chaval, bueno chaval, qué mala suerte, me marea el juego, no sé por qué, pero me marea un poco el juego Estoy mareado Ah, mira, me han revivido, que raro No, en serio, ey A ti te vamos a revivir ahora, hombre A ver, por aquí hay alguien Amiguito, te pillé A ver, quítate Bueno, chaval, yo también Mi puntería es increíble Vamos a ver, chaval, ¿por qué no revives A este, tío? Es que yo no entiendo A la gente, ¿por qué no reviven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Por aquí hay alguien, nadie Por aquí Eh, eh Por aquí parece que hay alguien, ¿no? Bueno No, ni idea A ver Eh, amigo, amigo, amigo Te veo atrapado, te veo atrapado Y te voy a destrapar De destrapar O como se diga Eh Me había parecido ver a otro allí Pero no Qué bien, tío Machete No sé qué El juego está en inglés Sí Un Un fue el tremendo Porque Pero una cagada gorda Vamos O sea Yo esto no No lo domino muy bien No domino yo bien lo de los mapas Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Toma, cógela Píllala, píllala Toma Sí, señor Por lo menos la ha pillado, ¿no? Vamos a ver cómo vamos A ver Sele Vale Vamos primero Como siempre, bien Eso está muy bien Quedar primero o segundo Primero, ¿no? Siempre mejor Que segundo Lógicamente Te Te, 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 te Eh Os aviso El mapa este No me lo sé Eh Me marea tela también Vamos a ver Pero más o menos ya me lo sé Eh Además este es muy Este mapa es fácil Compara con los otros Vale Detrás Eh Ahí Te pillé Tranquilo Tranquilo Nada, ¿no? Te pillé Y te pillé Partida perfecta Vamos Bueno, bueno, bueno Que vienen por aquí abajo ¿No? Otro menos Que crack No, en serio Ya es que Por aquí abajo Hay más gente O sea Invitación Sí, hombre Ahora mismo Que me lo estoy yo pasando aquí Pipa Estará arriba, ¿no? O sea O estará aquí abajo Es que ya no Me entra el miedo Me entra Eh, eh, eh Que mareo Vale Estoy totalmente Perdido A ver Por aquí tenemos a uno Ahí En la cabecita Estaba ahí campeando El amigo Estaba nervoso Y Ole Ole Bueno, creo que Yo solo voy a ganar La partida Porque, bueno No sé No tengo La verdad es que no lo sé Pero Yo los Los demás No sé que estarán haciendo Vale Que creía que por ahí Se podía ir Pero no Bien Seguimos Seguimos por aquí Guau Chaval Como se me ha ido El arma para arriba Un poco Vale Seguimos Nada Eh Eh Nada Granada Muy bonito Buen Eh Chaval De lejos Como que no Bueno Pues vámonos A acercarnos Vale 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 Tranquilo 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 Bueno Chaval Que me Me achantan Me achantan Un montón Uh Chaval Todos en filas Ahí Bueno Como vamos Bueno De sobra No Quedamos primero Si No sé Que el Segundo haga algo Milagrero Algo milagrero O milagroso Y Y yo juegue fatal Pues Cosa que creo Que no Venga ¿Quieres revivirlo? Tío Está empanado Dos Ay Bueno Chaval A ver si acuchillamos Alguien Tengo ganas De acuchillar ¿Por qué? Ah No lo sé No lo sé Me han entrado ganas De acuchillar Y punto Ya está Es eso Vale Hay uno campeando ¿No? ¿O qué? Vale Y tú mueres Eh eh Vale Eh Te carga Vale Perfecto Si es que No estamos cargando Me estoy cargando Al equipo Yo solo Bueno chaval Bueno chaval No si al final Me los cargo Ya veré Al final me he cargado Uno Con la tontería Mira que no me reviven Mira que no me reviven En serio Le estoy dando la X Para que No pa Bien hombre Me han revivido ¿No? Ahora Ahora Os tocará a vosotros Vale Ahora si Revivir Hombre No voy a ponerme yo A revivir Ey ¿Qué ha pasado? Bueno Me lo iba a cargar También Pero bueno Bueno ¿Qué decido yo? Eh L1 Si es que Soy unos mantas Tío Dará igual Dejaros libre Que no Así que Porque el de castigo Ya lo vi Anteriormente Y La verdad Que le daba Cuatro hostias Y ya está Así que Quería ver Que pasaba con ese Quería que iba A tomarles el pelo Pero bueno En fin Todos esos puntitos Nivel 23 Ya os digo Que he estado Poquito tiempo Relativamente Y Bueno La verdad que El juego Se ve bastante bien Espero que os haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós